Este evento de toma de protesta del Consejo Político, que dicho sea lo hacemos de manera formal, legal, solemne y que nos lleva a repensar y replantearnos qué significa el ser consejero político. Pero antes de ser consejero político, los que estamos aquí somos militantes del PRI. Cuando tomamos protesta, como militantes, siempre decimos, dejo a un lado los intereses personales por los intereses colectivos. El Consejo Político, como lo concibió Colosio, tenía que ver con ese espacio que tuviera comisiones que tocaran todos aquellos temas sustantivos de la comunidad. Que fuera el espacio donde dialogáramos, donde debatiéramos, donde compartiéramos puntos de vista y llegáramos a objetivos comunes. Ese es el Consejo Político Municipal. Tenemos la oportunidad de platicar con la gente, hacerles saber que también para el partido todos somos importantes. Un compromiso con la gente, con la ciudadanía, con mi comunidad, servir a la gente y apoyar lo que más se pueda. Implica ver hacia el futuro, por lo que viene, al incluir a todos los sectores, vamos a trabajar por el bien de Tenancingo. Los Consejos Políticos Municipales PRIistas se consolidan como sitios en donde ciudadanos comprometidos encuentran un espacio para servir a su comunidad.